Esto es un supermercado en Acapulco, México Bueno, entonces entramos al supermercado y lo primero que nos recibe es, es casi, casi yo diría yo más que es un hipermercado, porque lo primero que hay son, digamos cosas de ropa, cosas de... Es una compañera del barco, cosas en general digamos que tienen los hipermercados, ¿ya? Que por supuesto nosotros no los grabamos, porque son cosas que hay en todas partes del mundo, internacionales, shampoo y todo este tipo de productos que no marcan una diferencia de cada país Lo que sí marca la diferencia en cada país son los productos vegetales Aquí por ejemplo nos sopamos con las paltas Las paltas es una exquisitez mexicana que le llaman... ¿Ustedes cómo le llaman? Aguacate, ¿ve? En Sudamérica le decimos palta En México le dicen aguacate, que yo tengo entendido que es el nombre original aguacate, el nombre digamos local, aborigen Después viene todas estas... que nosotros le decimos, creo que incorrectamente le llamamos nachos No sé si es el verdadero, pero bueno, el nombre que se usa en México es Totopos ¿Ya? Hay de diferentes colores, porque son hechos con diferentes aderezos ¿Ya? Y diferentes colores del maíz también ¿Ya? Aquí hay toda una serie, una cantidad de diferentes marcas, diferentes presentaciones diferentes colores... cortes también ¿Ya? Son menos verdes o que probablemente tengan jalapeño o algo de ese tipo ¿Ya? Al frente nos vamos a topar con algo que me ha sorprendido muchísimo Son manzanas, pero adivine usted la procedencia de las manzanas No, no espero Estados Unidos, señores Imagínense, México importa manzanas de Estados Unidos Yo sospecho que debe ser por un tema del clima, ¿no? México es más tropical La manzana no es una fruta de clima tropical Entonces su socio comercial principal, por un tema de un tratado que tienen ellos como el tema de Norteamérica, probablemente va pues que México exporte tomates, aguacates y otros productos, y ellos tienen que comprar, ¿no? Eh... digamos, las manzanas Aquí tenemos otras frutas que son mangos Que no hay mucho mango, miren poquito mango, dos de dos tipos Mango paraíso y mango ataulfo Al costado tenemos camotes Que le llaman camotes también, no le llaman batata ¿No? Y aquí hay una cosa que se llama jicama Que es algo que no lo conocemos en Sudamérica O al menos con ese nombre Como una papa grande No sabría decir qué cosa es jicama Y acá al costado los cacahuates Que en Sudamérica le decimos mani Esto probablemente también viene de Estados Unidos ¿Ya? Aquí hay mucho producto americano Por un tema de este convenio internacional Y aquí está el limón El limón mexicano por excelencia Que es más intenso el color Que los de Sudamérica Pero el sabor es muy, muy similar ¿No? Es por supuesto que la comida mexicana sin limón Prácticamente no existe Los tragos mexicanos Le ponen limón hasta la cerveza Con eso te digo todo Bueno, acá viene la naranja valencia Que es una naranja de origen español Pero que ya tiene que haberse, digamos, expandido por todo el continente americano Ahí está la toronja Y ahí vamos a poner los tomates Los tomates es algo muy importante en México Aquí está la combinación perfecta para comer mexicano Tomate y aguacate Y al costadito por supuesto también cebolla ¿Ya? Aquí tenemos Con estas tres cosas uno puede hacer usted maravillas En... Y la bandera mexicana también Puede hacer usted maravillas en... Para el paladar Ajá Bueno, estos son los huevos Que eso sí hay por supuesto que hacen todo el mundo Y aquí vemos algo que también No nos llama la atención No, 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 no que no nos llama la atención Digamos, no hay nada muy característico que no hay en otro lugar Los espárragos El origen no lo podemos ver Las alcachofas tampoco No, pero probablemente porque sean locales Entonces no necesitan poner la marca Acá estos productos sí son muy, digamos, generales En todo el mundo hay ahí No hay nada que sea muy característico del lugar Acá está eso que es el chayote Que es algo que yo no lo conozco Pero creo que lo llaman de otra forma en otros países Acá tenemos los nopalitos Los nopalitos Los nopalitos es algo... Y acá los nopales no están frescos Acá están envasados Son... Eh... Es un cactus La hoja de un cactus Le sacan las espinas por supuesto Y se come Es algo muy mexicano Yo lo he probado creo que un par de veces en mi vida Y no ha sido una cosa que tú digas Oh... Wow... Me cambió la vida este sabor No... Pero bueno, es algo muy típico Característico de México Acá hay tomatillo Es un tomatillo verde Mira usted Por afuera parece... Este... Este... Bueno... Y todo esto que están en estos productos Son... Estos son los famosos chiles Además este es el chile serrano Este es el chile... Guaresma 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 Bueno... Chiles hay por supuesto que en México Pero en los supermercados Uno a veces no encuentra la misma cantidad Que encontraría en un mercado Eh... Regional Un mercado local Eso es en todas partes del mundo Y este tipo de productos verdes Eh... Si usted realmente quiere comerlos Los así... Los más ricos Los más sabrosos Los más fresquecitos Por lo general en un supermercado No va a haber Acá en el supermercado va a haber Lo más común Eso pasa en todas partes Este tipo de países Como México Guatemala Guatemala Bolivia Perú Los verdaderos No sé si la palabra es los verdaderos Pero los productos más autóctonos No los vas a ver en un supermercado Si no tienes que ir al supermercado Al mercado local Y de los mismos productores Porque su producción No es muy grande Ellos producen poco Porque son plantas Son... Eh... Productos que no se producen masivamente Pero que existen Y que son exquisitos Y que son requisitos Y quizás Hasta cierto punto Son exquisitos Porque no son tan... Digamos... Eh... Expandidos Ni tan... Sembrados En grandes cantidades Lo hace Por diferentes... Eh... Eh... Características Aquí vemos el choclo Que acá en México Si no me equivoco Lo llaman elote Quiero verlo por dentro Es blanco Tierno Es blanco Tierno Es rico Esto es... Se llama elote en México En Sudamérica Le decimos choclo Acá hay unos tomates verdes Para hacer tomates verdes fritos No... Ahí están las... Eh... Zanahorias Bueno, una serie de productos Que hay en todas partes del mundo Esto que está acá No hay en todas partes del mundo Solo el chile El chile de árbol Yo compro esto En una época Compraba mucho este chile de árbol Cuando venía seguido a México Y freía aceite Y a ese aceite frito con ese ají de chile Le ponía popcorn Y reventaba Y el popcorn salía Pero... Guaravazo Acá hay varios tipos de ajíes Ya... Esta marca Altea Yo he comprado varias veces Por allá he visto Una serie de envases Son diferentes Chile Mora Hay como 20 tipos diferentes de chiles Acá hay más, ve Ah, no... Este es el famosísimo Agua de tamarindo La flor de jamaica No... Este es tamarindo, perdón Este es tamarindo Y este es agua de jamaica Ya... Entonces... Todas estas cosas Uno las ha informado Se ha enterado Ah... Gracias al chavo del 8 Estamos en Acapulco De hecho se de paso Bueno, acá está Ahí está Eso es lo que le decía hace un ratito Son... Cada uno es una variedad distinta de chiles De chiles Ajíes Ya procesados Ya envasados ¿No? Este es el chile de árbol Este es chile ancho Chile guajillo Acá hay... Chile morita Este yo lo comí Este es bien rico El morita Chile chipotle Es muy famoso Acá este azulito Chile cascabel Alucina O sea, mira... Tiene todas las variedades Ya secos, deshidratados Porque el ají cuando está seco Se potencia más ¿Ya? Y dura más tiempo también Por supuesto en su conservación Pero... Gastronómicamente hablando En cuanto a sabores Se potencia más Y se hace... Como ahumado Con un saborcito más Se potencia el sabor ¿Ya? Entonces... Acá vamos a ver Más productos mexicanos Aquí vemos a la famosísima Chía Que es de origen mexicano Y que se consume En toda Latinoamérica En todo el mundo entero Muy de moda En los últimos años Acá que tenemos Acá tenemos Piquechi Nopal Nopalitos secos También miren ustedes Las cosas secas Aumentan el sabor Y aquí está Esto bueno Es el piloncillo Que si no me equivoco Es la chancaca Como lo decimos en Sudamérica Es el azúcar Eh... Eh... Concentrada Por así decirlo ¿No? El maíz palomero Miren usted el nombre Maíz palomero Que es las cabritas La canchita El pochoco El canguil Vaya usted ¿De cuál es su país? Si su... Cada país tiene un nombre diferente Ajonjolí Mira el sésame Igual que en el Perú Le decimos ajonjolí Y bueno El arroz Las lentecitas Tapioca Miren usted Tapioca Para hacer este... Así dura Ya nunca la había visto Y estas son semillas de girasol Miren peladas Está buena esta Y la chía granul Y aquí hay una serie de productos también Que estos ya son más snacks ¿No? Que son cereales Miren ustedes Cereales A granel ¿No? He visto las... Las secciones de cereales Ahora las vamos a pasar Es un enorme Un... Así como en Chile El... 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 El cereal Tiene una sección enorme Así igualito acá el cereal A tanto hay consumo de cereal Que lo venden inclusive así En estas bolsas A granel En el supermercado Acá hay una serie de productos también Secos Que son el... El... El cranberry Las pasas Y una serie de productos más Los maíz La canela La canela mexicana es famosísima Y el polen de abeja También una serie de productos Hechos... Eh... Digamos vendidos de forma A granel Porque es más económico Sin marcas Sin productos Sin toda una serie de ahorros Para que sea más económico Bueno y acá hay una serie de productos Acá hay los helados Productos más internacionales Y... Al igual que en el Perú Acá en México No hay mucho afán Con el tema de las cosas congeladas Un poquito Para una que otra persona Que vive acelerada Que está más preocupada En ganar más dinero Eh... Que... Realmente su salud Y de la preocupación De su cuerpo De su vida Y de su... De su espiritualidad Pero eso bueno Eso en nuestros países Es una de las cosas positivas Cada vez hay más personas Interesadas en vivir De una manera En la parte de las carnes Ya... Yo justo ahora que miraba Esa parte de las carnes Yo no sé Si en México hay la costumbre Y a ver tú dime Si eres mexicano Infórmanos Cuéntanos Sé la costumbre Como hay en casi toda Sudamérica De hacer la parrilla Los fines de semana ¿No? Los mexicanos se juntan Con su parrillita Hacer sus choricitos Hacer su carne Yo no sé Yo creo que no es una costumbre Y si la tienen Es porque la han Digamos Traído otros En el Perú tampoco Hay mucha costumbre En el Perú hay como que Cierto sector de la sociedad Lo hace Pero no es una costumbre Extendida por ejemplo Como en Chile El asado Asado le dicen En la Argentina Ni que decir En el Uruguay En la Argentina La gente que vive en la ciudad Viven en los departamentos En el balcón Ahí tienen su parrilla O sea son fanáticos ¿No? En el Brasil también En el sur del Brasil Yo viví un tiempo En el sur del Brasil Y también En los edificios Tuve la gente Que ahí hace su parrilla Porque mueren por la parrilla Yo en México A mí en México Se me ocurre Que ese es como el Perú Como que no es tanto El afán De ese tipo de comida De comer así la carne Pero a ver Cuéntemelo Cuéntanos un producto Alucinante Que es mexicano Que es la crema agria Si no me equivoco O le llaman crema simplemente Crema ácida Perdón que agria Crema ácida Que es con lo que se comen Los tacos Lo que da para suavizar Muchas de las salsas Que se comen acá Acá es muy rica Es muy rica Yo la prefiero Creo que es la marca Que más conozco Lala Pero debe ser porque Ha sido coincidencia Pero es muy rica Es la crema ácida Que es famosísima Para todas las preparaciones Acá está Lala Estos son yogures Es la misma marca Pero es yogures Los yogures Acá vamos a ver Cómo son los yogures Pero los venden De litro Y algunos chiquitos también Ya Hay de las dos cosas ¿Ven? Bien variado Hay esos yogures Que son oicos Debe ser algo griego La nonne Y los yogures chiquitos Ah miren En mayor cantidad Podríamos decir Que es yogures chiquitos también Estos son ya yogures Con Activa ¿No? Que son con temas Probióticos Y con una serie de Este es producto A base de leche fermentada ¿Qué es esto? Yakult ¿No? Son otro tipo de cosas Sofía con un tema Más médico Gastro ¿Ves? Venegastro Cosas que yo Por ejemplo No las conozco En el Perú No tenemos tanta variedad Como este tipo Pero bueno Ya llegarán los productos Y ya llegarán los beneficios Estamos acá En la parte de salchichas A la salchicha Le llaman salchicha No le llaman bien esa Y supongo que algunos También le llamarán jodo No hay tanto interés O tanto afán De comer jodo Que en México Lo normal Lo común y corriente Probablemente algo parecido A lo del Perú A diferencia De por ejemplo Chile ¿No? En Chile Ellos le llaman vianesas Y mueren por los jodoques Le llaman completos ¿No? Y curiosamente Tú si eres mexicano Cuando vayas a Chile Este Vas a pedir un italiano ¿No? Pero vas a ir italiano Porque la bandera de Italia Al igual que la bandera de ustedes Mexicana Tiene los tres colores Entonces ellos le han llamado italiano A un sándwich que tiene los mismos colores de la bandera mexicana Le van a poner aguacate Le van a poner tomate Y le van a poner mayonesa Y otra de las zonas favoritas Mías Y eso es más para comer Es donde están los quesos El queso más reconocido en ese país Es el queso Oaxaca Que es este que está acá Si no me equivoco No he traído mis lentes No pero ese es el queso Oaxaca De todas maneras Uno más amarillo y otro Es el queso Que se hace tiras Que es especial para derretir Y es una maravilla Este es el queso Oaxaca ¿Verdad? Si Pero hay muchos quesos en México Por supuesto cada región Tiene su propio queso Pero aquí en otro mercado De Acapulco Lo más probable es que la mayor cantidad De quesos sean Los internacionales ¿No? Porque estamos en Acá sí Oaxaca Queso Oaxaca Porque estamos Recuerden El mero mero centro de México Al frente de los quesos Tenemos esto Que es típico Que son los moles Típico de todos los supermercados de México Siempre hay estos Ahora lo veo bien poquito Ahora veo solamente dos acá ¿No? La gente acostumbra mucho A comprar estos Este... Condimentos para condimentar Condimentos para condimentar ¿Ya? Mira acá hay carne de res Carne seca de res ¿Ya? Como venía diciendo Muchos de estos ingredientes Que lo compran a granel Para poder Este... Aderezar su comida Si te da en general ¿No? Y ahora estamos al frente De la zona de licores ¿Ya? Entonces nosotros Por supuesto que licor Por excelencia aquí Es el tequila Ellos son Los creadores Los exportadores Del tequila Los que nos han enseñado A tomar Un alcohol Hecho de un cactus Aquí está el cactus Que es el agave azul ¿Ya? Gracias a México Nosotros le damos Un uso Más A las plantas del desierto Que es el tequila Hay muchas marcas José Cuervo Es una de las más famosas Este también El Gimador Es algo Muy muy reconocido Pero hay Cientos de marcas Hay cientos de procesos Esta también Es muy conocida Don Julio Estos ya son los más Este... Esto ya no Esto es whisky ¿Ah? Estos ya son los más De reserva Los más caros Los tequilas Tú puedes comprarlos Todo precio Absolutamente Todo precio Y después bueno Vienen Los... Eh... Whiskies Los rones Que son todos los productos En general Yo estoy buscando Si hay pisco Sea chileno Sea peruano Pero que haya Y no veo ¿Ya? Pero voy a parar la cámara Para buscarlo Entonces ya pregunté Me dijeron No, pisco no tenemos Le pregunté ¿Tienen aguardiente mejor? Solamente mezcal O sea No existe Pues acá Y es más No existe Lo único aguardiente Por así decirlo De alguna otra cosa Que no sea tequila Va a ser el ron Que es ron ¿No? Porque ni siquiera Tienen aguardiente De... Ninguna otra fruta Ninguna otra... Nada... De papa al vodka Nada más Y tenemos nuestros productos extranjeros Y hay un producto Que me ha llamado muchísimo La atención Donde lo vi Por donde estaba Ya se me perdió A donde estaba Ya se perdió El producto este Ya se extravió Acá está Lo veo así Y yo digo ¿Qué es esto? Así lo vi ¿Ya tienen agua de la selva? No Ah no Es Potosí Es una especie De ron Añejo Yo estoy tratando De ver el país Pero no lo veo No traje mis lentes Y me jodí Pero bueno Potosí ¿Será boliviano? Probablemente Pero no pude identificar Si tú eres boliviano Y reconoces esa marca Dinos Y escríbenos Después de decir Que somos unos estúpidos Por reírnos Por el nombre de esa ciudad Nos dices No, eso es de Bolivia Para que te sientas mejor En el Perú También tenemos una ciudad Que se llama Tarapoto Porque son palabras Que no son castellanas Entonces Cuando las dices en castellano Suena divertido Y te ríes Pero en realidad No es castellano Así que no tendrá por qué ser Ni siquiera gracioso No hay pisco Pero sí hay vinos Por supuesto Quienes Mejor representan A Sudamérica Acá en vino Son nuestros dos queridos países De Chile Y Argentina ¿Ya? Acá vemos Más argentinos Perdón Más vinos Chilenos Que argentinos Estas son las moras Estas son de Argentina Pero hay Muy parecido Muy parejo Recuerden que México También tiene una zona Vitivinícola Que hace vinos Que es la parte De Baja California Norte La frontera con Estados Unidos La parte de Ensenada Toda esa zona Ellos hacen vinos Tienen su zona Vitivinícola Exportan Venden Que está pegado con California Así que probablemente Algunos de estos vinos Deben de ser también Traídos de México De esa parte de México México yo creo que tiene vinos Como Perú Una cosa Este Poca Tranquila No muy alucinante No se exporta La gente de afuera no lo conoce Pero sí tiene Porque el vino se consume Entonces Se hace buena producción Quizás no llega a producirse Tanta cantidad Exportarse por millones Porque no es No es un producto Que podría competir Con otros grandes Del mundo Como Chile Como Argentina En nuestra región Pero Si tiene Cumple su función Interna ¿No? Y al que le gusta Tomar diferentes vinos Y todo Pues va a encontrar ahí Otros sabores Otras cosas Buenas o malas De un vino Para compararlas con las del vino ¿No? Y hay otra cosa Que me llama mucho la atención Mira empanadas Yo no sabía que en México También habían empanadas Son empanadas cuadradas Estas son como la pelota cuadrada de Kiko Ajá Y mira que curioso Ahí dice ahí un cartelito Que dice atún Acá dice Rajas ¿Qué son rajas? Rajas La raja Rajas dice Acá dice rajas Una preguntita señores ¿Qué cosa dice acá rajas? Es el libre poblano Oh Y es la raja Ajá La raja Oh He hecho rajas Ahora entendí No me ligó la broma A ver Entonces Acá hay romeritos Romeritos Son muy chiquitas Pero miren Son empanadas cuadradas Ya Ahí miren con su buen surtidor Para que se limpia y se la manda Antes de cogerlas Ve Muy inteligente Nunca había visto eso en supermercados Qué bueno Y después bueno miren estas Como galletas enormes Y acá bueno Las orejitas de chancho Que acá le llaman Orejas grandes Que eso se hay en todas partes del mundo Me gustaría Se ve el origen Entonces es como que árabe Estas cosas En realidad a veces Nosotros en Latinoamérica Cuando no sabemos árabe Ah es árabe Pero todos estos pastelitos Todas estas cosas Son de por ahí también Ahí están Estas vienen con chocolate Y acá Paloma de la Paz Mira usted ¿Qué será? Esto sonoro vanosa Torcidos de feite Mira usted Acá hay una serie Roja pastelada Acá hay una serie de productos Flor de feite Mira usted ¿Qué será feite? Yo no lo sé Acá hay unas trenzas Mira estas galletas Qué coloridas Polvorón Luz y sombra Esto tiene pinta de ser Muy, muy mexicano ¿No? Mira acá hay otras Galleta Grajea de colores Mira esas cosas Lengua de polvorón Chocolate Mira qué bonitas Todas muy coloridas Todas muy ricas Y mira la variedad que hay Es impresionante Estamos en un supermercado Ni siquiera una tienda especializada De hecho se me ha sorprendido mucho Aquí hay más cosas muy ricas Todo Y el olor acá es espectacular ¿No? Nube blanca Todos con su propio nombre Lo cual nos va a entender Concha de chocolate Mira qué tal nombre ¿No? Concha amarilla ¿Ve? Eso se llama concha ¿Qué tal? ¿No? Ahí está Los quequitos le llaman muffin Acá si ya no tiene un nombre particular Mire usted Toda una variedad De productos Bueno, la gastronomía mexicana En México la gente come Pues sabe comer Los mexicanos comen muy bien De toda su vida Y aquí hay bueno un tema Ya más norteamericano Que son los donuts ¿No? Y allá al frente tenemos los panes Los panes Siempre me llaman la atención En todos los países Nietzsche Pero yo no Me gustaría preguntar ¿No? Baguetín reposado Mira este pan Qué curioso Ahora ¿Cuál será pues el pan Más comido en México? Sacristán Sobaos Esto me acuerdo Yo en algún momento He visto pan sobao En alguna parte del mundo Creo que en Venezuela Hay pan sobao Y ahí están todos los panes Y toda una serie de productos Entonces nosotros Seguimos avanzando Y conociendo más De lo que comen Los mexicanos Un lugar muy importante También en México Es las cervezas Acá hay una serie de cervezas La 2X Por supuesto Mexicanísima 2X La Sol Pero esas son micheladas Esa ya viene con limón Y con una serie de cositas O sea más Carta Blanca Mira esa cerveza Hecha en México Nunca la había escuchado Bueno yo supongo Que la cerveza Aquí hay otra cerveza Que tampoco nunca he escuchado Cerveza Indio Hecho en México Indio Pilsener de plata La Tecate Por supuesto Sí Con esto de inscripción En ruso HDC Por el partido ¿Cómo se llama ese? El fútbol El mundial Y Bohemia también Todas son conocidísimas Mexicanas de toda la vida Corona Por supuesto Falta la Sol Deben haber también Algunas cervezas Regionales Estamos ahorita En el departamento En la En el estado Perdón En el estado de Guerrero Entonces El estado de Guerrero Debe tener por su propia Marca de cervezas De sus propios productos Agua Por supuesto Como en todos los supermercados Del mundo Ahora es un negocio Yo cuando era chico No había así agua En los supermercados Fue el agua en tu casa Ahora Parte del supermercado Es el agua Y yo recuerdo Una vez que mi abuela Me dijo El fin del mundo Va a ser Cuando tengas que pagar Por el agua Bueno ahora estamos En la sección De lo que es Golosinas Y probablemente Esta sea la única sección De Golosinas En un supermercado En cualquier parte Del mundo Donde vas a encontrar Picante Cosas picantes ¿Ya? Mira Mix Banda de fuego ¿Ya? Yo no creo Si en algún otro lugar Del mundo No todo por supuesto No algunas cosas Algunas cosas Que le ponen Ají O sea le ponen Picante Le ponen chile Al dulce La combinación De chile con dulce Es buenísima Pero inclusive Desde niños Ya comen así ¿Ya? Hay una serie de productos Que yo Bueno no los conozco Porque yo como repito No he vivido en México Acá hay otro Rocaleta No mancha té Bueno yo no Eso si yo no lo conozco Bubulubu Esto si es dulcecito Lo que estoy buscando Y no lo veo Ah esto de acá es bien rico El estilo mazapano Es los bravas Buenísimos Pero lo que no estoy buscando Son los de tamarindo Picantes Acá está Estos son mira Tamarindos chelinas Con chile Ahí está Con chile ¿No? Esto Gracias Son cosas dulces Pero Con 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 chile Acá también Hay una serie De saborizantes Que son también Cosas Miguelito Se marca Miguelito Estos deben ser como gelatinas Como dulces ¿Ya? Pero veis No veo yo El que yo compraba bastante En México Que era ese este Ya ni me acuerdo su nombre Tampoco Entonces ahora vamos a ver Esta enorme variedad Todo de productos Eh De cereales De diferentes marcas De diferentes países De diferentes tipos de marketing Las famosísimas de toda la vida Con Otras que no conocemos Vendiendo en el marketing Todo Para los niños Para los adultos Y para los que fueron niños Y para todo el mundo Es un Es prácticamente Un Eh Eh Digamos un anaquel Completo Acá no Estos ya son otros productos Que son más barras energéticas Nutricionales Que son Que tienen que ver con la Con los Con los Con los granos Que tienen que ver con los cereales Pero no es el cereal como normalmente A partir de acá Esto es avena A partir de acá es todo esto Ya todas esas marcas Y todas esas presentaciones Que conocemos Mire usted la cantidad En México No Al igual que Chile A mi me corrigieron mucho Cuando yo hice El video del Submercado en Chile Yo dije No aquí en Chile no comen mucho Y la gente No si en Chile se comen mucho cereal Se comen mucho cereal Sobre todo los chicos cuando van al colegio Bla 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 Y todo el tema Entonces hay menos que En México hay más por supuesto Bueno Bueno en México hay más todo Porque México es un país donde todo tiene más Y más Porque México es como Brasil Todo mucho más Más grande Enorme Gigante Todo Porque así es Que nosotros en Sudamérica Pero bueno en México también Y en Chile también Aprovecho este video Del supermercado en México Para aclarar de que en Chile también comen mucho cereal Muy bien Continuamos Ya al frente Está el tema de las leches Claro Muy buena combinación Ahí está la marca Lala Ya Y el resto de leches De diferentes tipos Diferentes marcas Fortileche Nutrileche Y acá los cocoas Los chocolates Mira la Chocolate Morelia Una monja Ahí sale Morelia Presidencial A los cines Sale Presidencial Ahí sale una monja No hay que ver Pero bueno ¿No? El chocolate Vamos a repetirlo una vez más Es una cosa Mexicaña De México Para el mundo Y se llama Originalmente Chocolatado ¿No? Y hoy en día ya se ha traducido a casi todos los idiomas Como chocolate ¿No? Tú no vas a ir a un país Y va a haber un nombre muy distinto a chocolate ¿Por qué? Porque llegó Como chocolate Y se conoció en el mundo entero Como chocolate Porque es un producto Del nuevo mundo ¿No? Si esto hubiera sido un producto Antiguo De otras partes Bueno no necesariamente lo que estoy diciendo es correcto Porque la papa Por ejemplo En otros países Tienen otros nombres En Finlandia por ejemplo La papa Se dice Peruna ¿No? Pero En España inclusive Le cambiaron el nombre a batata Así que Bueno Pero bueno Chocolate Es mexicano Y en la mayor cantidad de idiomas Se dice chocolate también Chocolate Como lo quieras pronunciar Este tema de las salsitas Y los aderezos Mira no hay tanto Hay una serie de cositas no más Pero ajo Mira que bonito esto Ajo en cubos Un color Un color muy extraño Para que sea el ajo Un color Morado Caldo de camarón Acá mira Caldo de res Y bueno Acá viene todo lo que es Los sabores Intensos De México Este tallín Es una maravilla Es para agregar Es una Un chile en polvo Con pedacitos De limón Entonces Tú lo puedes Yo lo he visto Muchos amigos Lo toman Con cerveza A la cerveza Le echan esto Y queda bien rico Es bien rico ¿No? Es en polvo Hay otros que son Salsas Ya Esos por ejemplo El chile habanero Acá hay salsa de chile habanero ¿Cuál es la diferencia entre el rojito? Uno es lo mismo Pero dice salsa de chile habanero Habanero Creo que es por el grado Algunos son por el grado de picante Este también El yucateco Es bien famoso también De toda la vida de México Y mira acá hay uno Con un nombre bien raro Huachuquis Este nunca lo había visto Que cosa es Salsa de habanero El chile habanero Es como que De los chiles comerciales De los que uno encuentra en un supermercado De los productos empasados Es como que el que más pica ¿No? Si tú quieres comprar uno de estos Entonces este Aquí es En botellita El habanero es el que más pica El habanero rojo El habanero es el que más pica El habanero verde Para mí el preferido es el verde Todos los chiles verdes A mí me usan más que el rojo ¿Ya? Y aquí está la valentina También hay otra cosa Otro clásico Todos Yo con mi compañía En la compañía de ahora que trabajo No hay tanto mexicano Pero mi compañía también Todos mexicanos tenían sus Botellas de ¿Cómo se han hecho? De valentina Y el tajín también No sé si se dice tajín o tajín ¿No? Tampico También es algo bien mexicanísimo Y bueno La salsa de trabajo Por supuesto que es La influencia de México En Estados Unidos Probablemente en Texas Pero Se come también Por la comida Tex-Mex ¿Ya? El tema de los tomates Las salsas de tomates Y los ketchup Viene también Pero como tú te puedes Dar cuenta acá En menor medida ¿Ya? Es mucho menos Que comer Otro tipo de Salsas Otro tipo de Sabores En México ¿Ya? Entonces Ahora vamos a continuar Nosotros En El tema de los arroz Bueno, el arroz Por supuesto que hay muchas marcas Mira, son muy mexicanos Morelos ¿No? Que son de una provincia Una Un estado Perdón San Lázaro Esquetino Son diferentes marcas Y esto de acá Ya son los frejoles Que en México Se comen mucho también Hay mucho frejoles Hay algo que me ha llamado Mucho la atención Yo no sé por qué Lo han puesto Pero miren Dice, frejoles refritos Peruanos En el Perú Comemos frejoles Por supuesto Y hay todo un tema Con los frejoles Pero no sé si tanto Más que México Ah, mira que curioso Esto está bien Y hay varias marcas Dice, peruanos refritos Mira, ve la costeña Esto es Isadora Después aquí Hay otra marca La Sierra O sea, como que Mira, tres marcas De un producto Que dice que ya es un producto Conocido Famoso Que tú no necesitas preguntarle A nadie Oye, ¿Conoces los frijoles Peruanos fritos? No, ya da por obvio ¿No? Que es algo muy conocido Frijoles peruanos refritos Y aquí afuera Hay otra más Que es la Isadora Es la misma que estaba adentro Pero yo cuando lo vi Vi esto al comienzo O sea, que está acá Como en promoción ¿No? Esa marca Yo no sé a qué se referirán Con eso de frijoles fritos Frijoles peruanos refritos Sería interesante Porque bueno Son productos hechos No son No son productos frescos Así que no Cuando los pruebes No, ah, Perú No te vas a dar cuenta Realmente de un sabor Ni nada por el estilo Porque son productos hechos Pero qué interesante En Croacia Si tu ves el video En Croacia También había un tema Con los frijoles peruanos Muy bien Me parece Está bien Está chévere Mientras más se diga Perú afuera A nosotros nos gusta más No a todos Hay peruanos pelotudos Que no entienden Y creen que les están robando Las cosas Cuando no es así Cuando es por el contrario Están rindiendo Están rindiendo un homenaje Cuando ponen Perú Cuando ponen peruano Cuando ponen limeño Cuando ponen ese tipo de nombres Simplemente Cuando diga limeño Suspiro limeño Peruano Es más Si diría pisco peruano Sería un honor Es más Las botellas De pisco sour peruano Dice pisco sour peruano El virrey Sol del Perú Entonces Es rendir un homenaje Ahora estamos en la zona De gaseosas Y yo en realidad Yo no conozco Una marca de gaseosas Mexicana Mexicana Sí ¿Cuál es? No la conozco Yo veo Estas son Americanas Pepsi Una consulta ¿Cuál es la marca de gaseosas La gaseosa Mexicana Por excelencia? Estados Unidos tiene la Coca-Cola Y México tiene ¿Cuál es la gaseosa? No, no, no Ese es de Estados Unidos Ah Pero de México Ah, no ¿Cuál es la gaseosa Mexicana Por excelencia? Conocida mundialmente Como El Chavo El Ocho Ah, esa ya no ¿Cuál es esta? Precisimo Precisimo Esa es la más conocida en México ¿En todo México? ¿En toda la República ¿O solamente en Guerrero? No en Guerrero Por eso en Guerrero ¿Y en todo México? Eh... ¿Jarritos? No No tiene una gaseosa Mexicana No, esa es de Estados Unidos Ah, allá Esa es de todo México Para la comida Sí Para la comida, claro Ok Y esta precisimo Es de acá de Guerrero De Guerrero, ajá Y Peñafiel ¿Esa qué es? ¿De Peña Nieto? No Esa viene con Coca Ah, qué gracioso eres Bueno, entonces A mí me sorprende A mí siempre me llama mucho la atención eso De que no hay una bebida mexicana ¿No? Famosa a nivel mundial Que podía haber sido pues de, qué sé yo Una gaseosa de Jamaica, por ejemplo Una gaseosa de tamarindo, por ejemplo Con una marca mexicana Con un nombre mundial O una gaseosa de chocolate Imagínense una gaseosa de chocolate O una gaseosa de aguacate ¿Por qué no? Bueno El aguacate en Brasil lo comen frío Ah, lo toman con jugo frío Pero bueno Parece que no O habrán probado y no ha resultado O de limón De limón En México El limón mexicano es muy particular O una gaseosa de tomate Alucina Pero bueno, no hay Nadie se ha mandado a hacer esa Incursión gastronómica Bebidística mundial Acá hay una Lift Mundet Que yo no sé qué será Y bueno, ves Hay otras gaseosas Lift Sideral Mundet Y bueno, la Coca-Cola Y la Pepsi Aquí hay una Pepsi Kick Con ginseng Cafeína y ginseng Mira tú Novedades Que nos enteramos Mientras vamos caminando Por México Mira tú Acá hay otra presentación Muy particular De la Coca-Cola Es como un coctel de camarones Veb Viene Coca-Cola ahí Sabor original Aquí hay como un tema De comida chifa De comida china Veb Hay otra de acá Como comida veb Hay todas presentaciones diferentes Cada país pues tiene sus propias cosas Y va con todo el tema Acá está mira con una Coca-Cola Con ensalada Ahí está Ahí está La Coca-Cola Esa debe ser acá en México Los ingredientes de mexicano Y los Springer Que son Receta crujiente Crema y especias Bueno, una serie de sabores Eh... Todos por supuesto muy enfocados en el tema picante En el tema del sabor La salsa verde Hola ¿Cuál es tu preferido de todos estos? Todos ¡Ja, ja, ja, ja! No hay uno favorito Pero los que piquen Mientras más piquen mejor Ja, 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 ja Y acá hay uno que me ha llamado la atención el nombre Dice Paquetazo Que es el más grande de todos De Sabritas, ¿no? Sabritas es la marca mexicana por excelencia Sabritones ¿No? Donitas Bueno, Paps Y hay una serie de productos más Este mira que bonito Totopos Originales Con su salsa ahí de guacamole Y ahora vamos a ver algo muy mexicano Acá vienen todos los ingredientes necesarios Para poder hacer unos tacos Al pastor Al pastor O al chorizo Con queso ¿Ves? Para hacer queserillas de chorizo Ya Acá hay unos chorizos también Para podernos rellenos con queso Y con eh... Cebollas Y aquí está, ¿ves? Todo perfecto Para tu ya Compras esto Lo pones en tu sartén Lo remueves Y ahí lo pones adentro de tu De tu tortilla Después están esos chorizos Que son los chorizos convencionales De cualquier parte del mundo Y están estos chorizos verdes ¡Ja! Chorizos verdes Que por supuesto Debe tener algún condimento verde Un chile verde Un asunto verde Y ese condimento verde también ¿Ya? Imagínense ustedes O sea, hay verde Blanco Y rojo Y después Tenemos esto Que también me pareció alucinante Que es tortillas de papa Miren ustedes Ya listas Hechas Preparaditas Para comprar Y comer Y aquí estamos en la sección De dulces mexicanos Que algunos son picantes Y otros no ¿Ya? Todos estos son Puedan de nopal Son como snacks Todos son En realidad más que dulces Son no snacks Estos son los dulces Estos son bien ricos Esto es dulce de Si no me equivoco Tamarito De varias frutas Y lo mezclan con algo Picantito Para base Eso es buenísimo Y aquí están todos los Son trocitos de amaranto Miren ustedes El amaranto es la tihicha En otras partes Le llaman amaranto Y aquí están esas cosas Más tradicionales Que son cereales Eh Digamos Naturales Eh No trigo Sino el amaranto Es Eh Viene a ser como cereal Un tipo de cereal Yo creo Esa es la palabra correcta Creo yo No me estoy equivocando Y ate Ate de guayaba Mira de membrillo También es buenísimo De membrillo también De diferentes colores Muy rico todo esto de acá Muy mexicano Acá está Nuevamente la bandera mexicana Rojo Verde Y blanco Bueno casi blanco Entonces yo ahora Te voy a despedir De este interesantísimo video Que yo espero En un supermercado En México Con alguien Muy importante Y muy vigente En este país Y en nuestros corazones Es el Chao del 8 Ya En una torta Que la venden acá En la sección de tortas Con un Mickey Mouse Que pobrecito Mickey Mouse Pero bueno El Chao está mejor Ese es el Chao del... Creo que el Chao del de ahora El del niño ¿No? De la nueva... De la nueva serie Que es el hijo de... De Chespirito El que está dirigiendo Todo este tema Bueno Entonces con el Chao del 8 Atrás mío En Acapulco Me despido De este video Que fue Un supermercado En México Adiós Nos vemos en el siguiente video